Júbilo, eres mi mayor júbilo cuando conecto contigo, sabes algo, veo y siento cosas que jamás imaginé quererte o desearte y sé que tú lo haces, sin yo pedir o exigirlo, amor y mío, desde la primera noche, boom, magia y júbilo a mi corazón y sé que es amarme, tú solo tú lo haces para verme feliz, todo por un gran amor. Escucha esto, amigo, por favor, por favor, difícil de creerte y a veces casi imposible que usted, ser humano, me haga sentir cosas, tantas cosas, sin poner un solo dedo, Señor. Amor mío, eso es admirable en usted y es jubileo y magia para mi corazón infinito. Mi corazón infinito está en paz, sabiendo que lo que es para mí es para mí solito magia y júbilo. Amor mío, eso es admirable en usted y es jubileo y magia y júbilo. Amor mío, eso es admirable en usted y es jubileo y magia y júbilo. Amor mío, eso es admirable en usted y es jubileo y magia y júbilo. Amor mío, eso es admirable en usted y es jubileo y magia y júbilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!